Lo siento mi vida, yo sé que no durmina Corazones quebrados y esperanza que se fue cuando brille la luna Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo Ya he quedado al fin de empezar Debemos siempre separarnos I'll wait for the night to pass, eternity I can't make this feeling go away Cause I get so weak when the day is through And I think of you, I'm gonna see it through Lo siento mi vida, yo sé que no durmina Corazones quebrados y esperanza que se fue cuando brille la luna Corazones quebrados y esperanza que se fue cuando brille la luna Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo Ya he quedado al fin de empezar Debemos siempre separarnos Siempre se fará